señores bienvenido a cable tierra como todos los viernes 12 y media por aquí por acento tv y en el día de hoy tenemos una invitada hua pero que invitada un invitado especial con invitar especial, como tú. Ah, y Edgar. Sí, porque tú nunca me quieres presentar a mí, yo me tengo que presentar yo mismo. Hola, qué bueno que están ahí con nosotros. Tenemos una invitada especial, como dice Alexis. Como todos los invitados. Y es una señorita que escribe sobre la música, da sus opiniones, sus boches. Sus boches, sobre todo. Claro. Y tenemos a Rosy Díaz aquí en estudio con nosotros. Rosy, bienvenida. Gracias. Chéverísimo estar aquí. Sí. Se siente muy bien. Esa es la idea, que te sientas cómoda y que podamos compartir tu experiencia como escritora. ¿Cómo empiezas tú en esto de escribir, pero de música? Bueno, porque siempre me ha gustado la música. Desde muy temprana edad identifiqué que yo me quería dedicar a la música. Por suerte pude estudiar desde muy niña, piano. Entonces, bueno, fui creciendo y luego me especialicé en teoría y educación musical, que eso fue lo que estudié en la UAS. Y era la época de los blogs y todo eso. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero comunicar las cosas que veo y siento en torno a la música, a los conciertos que voy, a los músicos que conozco y tal. y temas que siempre me han interesado mucho de la teoría de la música y así comencé a bloguear ya hace casi diez años. ¿Y cómo no hace eso lo del blog? En esa época había mucha gente como blogueando. Me acuerdo que era en Blogspot, como tú decías. Aprender lo básico de HTML. Sí, era así. Y había mucha gente, incluyendo amigos de la música, que nos encontrábamos en los conciertos de rock en aquella época. Por lo tanto, había muchos blogs en esa época. Estoy hablando 2008 a 2009, por ahí todavía 2010. Ya luego, como surgieron otros tipos de redes sociales y sobre todo con la llegada de Twitter, como que escribir tanto se volvió un poco pesado. Se volvió la lectura más ligera con redes como Twitter y Facebook. Pero aún así, ya vemos gente que todavía blogueamos. Y en mi caso, pues yo todavía estoy ahí. Claro, porque es que cuando tú tienes tu blog, tú no te quieres limitar a 180 caracteres, porque ahora Twitter tiene más caracteres. Tú quieres dar tu opinión un poquito más extensa, un poquito más profunda. Y nada, esa es la idea de los blogs, como que profundizar en algo. Rosy, una pregunta. ¿Quién es Rosy? Rosy es una mujer que piensa en música la mayor parte del tiempo y que en términos humanos me gusta facilitarle a los otros seres humanos la comprensión de la música. Pero bien. Tú sabes que esa es una de las preguntas más difíciles cuando uno tiene que hablar de uno mismo. Sí. Porque tú me preguntas por mí y yo me quedo... Tú ves, es un problema. Tienes que sentarte frente a un espejo. Sí, full. ¿Seguro? Y aparte de escritora, eres profesora en la UAS. Sí. O sea, ¿cómo es esa experiencia? Sí, bueno, yo vivía fuera del país, estaba estudiando y antes de irme pasé a la UAS, que es mi alma madre, donde yo estudié como a despedirme de mis profesores y a decirles, mira, me voy y tal. Pues, volví y hubo un profesor que tenía entonces que salir del país y dijeron, necesitamos un profesor urgente para suplir a esta vacante y yo estaba ya como con la idea de quedarme, de radicarme en el país, de no volver a Madrid, que era donde vivía. Ok. Y... Sí, entro y ahí comencé a dar clases de lenguaje musical, que es una especie como de mezcla de teoría, estética y filosofía de la música. Ok. Y feliz ahí. Ah, pero bien. Sí. Bien. ¿Y las investigaciones que desarrollas? Sí, ahora mismo estoy trabajando en la asesoría de una tesis de maestría sobre consumos de la moda urbana. Es decir, en el caso mío que soy músico, ¿cómo visten los exponentes urbanos? Eh... Tengo unos meses ahí trabajando como asesora de esa tesis. Pero bien. Una preguntita que puede ser un poquito difícil. No. ¿Tú crees? No. Se la voy a tirar como quieras. ¿Qué te gusta más? Escribir en el blog, dar clases, dar clases o investigar? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Eso está difícil! Se lo dije que era un poquito difícil. ¡Eso está difícil! Es que es difícil de escoger, pero creo que comunicar. Lo refiero así porque a fin de cuentas estás en el aula estás comunicando y en el blog también. Por lo tanto, yo diría que lo que más me gusta es investigar y comunicar. Bueno, para comunicar hay que investigar, ¿no? Sí, a la vez, cuando comunicas estás enseñando, sea en el aula, sea en las redes, sea en una conferencia. Por lo tanto, yo haría un mix de las tres opciones, diría que investigar y comunicar. Tú como docente, ¿qué necesidades tú crees que hay dentro del aula o en las instituciones docentes? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, de hecho, es una preocupación. Nosotros, aparte del blog que lleva mi nombre, que es donde hablo como de mi experiencia más cotidiana con la música, yo tengo un blog que es un proyecto que se llama Sociedad Dominicana de Estudios de la Música. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi mayor preocupación. en que somos un país que somos una potencia musical del Caribe y Latinoamérica. O sea, de aquí ha salido mucha música y mucha producción musical. Sin embargo, no tenemos a veces la visión y a veces hasta la autoestima como para valorarnos de cuán creativos somos y de... Por favor... De qué rica es tu raíz. Exacto. O sea, somos unos grandes exportadores importadores de música. Entonces, veo como ese desconocimiento y por eso creamos ese otro blog más enfocado en facilitarle a las personas que les interesa saber más de la música el acceso, o sea, el acceso a archivos, el acceso a partituras, el acceso a seminarios. ¿Por qué? Porque están los músicos que crean música y los que producen música, pero ¿y dónde están los recursos para el que investiga, para el que quiere dar clases? Entonces, por eso creamos eso, porque ahí es que está mi preocupación dentro y fuera de las aulas, en el tema de la educación musical, el acceso para poder comprender que somos un país donde se produce mucha música, donde yo no sé si se han medido los numeritos, pero sería interesante saber qué por ciento del PIB le aporta la música a nuestra economía, porque nos podemos llevar sorpresas. Y hablando de numeritos, ¿hay muchos estudiantes de música? Bueno, en la UAS, yo te diría que sí, se ha incrementado mucho para la época en la que yo estudiaba, que éramos pocos, y ahora también existe otra escuela de educación superior de música en la UMPU, por lo tanto, yo diría que sí, aparte de la cantidad de academias de música que hay, de un alto nivel técnico, por lo tanto, sí hay mucha gente estudiando música, a menos acá en Santo Domingo, yo te puedo decir que hay una muy buena población, y esa misma población que se mueve en esos centros educativos es la misma que accede a, como te dije, a los archivos, a todas las actividades de formación, por lo tanto, yo te diría que sí, sí aspiro a que haya más, pero es buena. Y tú como investigadora, profesora, escritora, ¿tú tocas algún instrumento? Sí, yo, como les dije al principio, comencé estudiando piano, estudiaba piano en una escuela elemental del gobierno, por lo tanto, era música clásica, no se tocaba, no sé ahora cómo es o cómo es, pero en aquel entonces no se estilaba incluir en el repertorio música popular. Luego entré a la UAS y bueno, seguí estudiando piano, pero me fui dando cuenta que que me gustaban más los temas como filosóficos y teóricos de la música y realmente dejé de tocar piano, o sea, era una disciplina que me demandaba tiempo, mucho tiempo y yo me di cuenta que no quería ser pianista, que yo quería... pero sabe tocar piano. Sí. Ella toca piano. Sí. Bueno, vamos a seguir preguntándote más cositas que está súper interesante y señores, no se muevan de ahí. Sí. señores, 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 que bueno que siguen ahí con nosotros, esto es Cable Tierra, ya ustedes saben que esto es Cable Tierra, porque ustedes están ahí sentados viéndolo desde que empezó. Esto es un toque de queda. Tenemos a Rosy Díaz. Tampoco así. Qué humilde. Tampoco así, se me humilde. Señores, y le vamos a seguir preguntando a Rosy Díaz, y hay una preguntita, porque tú sabes que todo se ve fabuloso, aquel blog, aquel blog, yo escribo, pero ¿qué es lo más difícil de escribir? Creo que lo más difícil de escribir es cuando no tienes posibilidades de alimentar esos insumos. Me explico. Cuando no puedo, por circunstancias de tiempo, del trabajo o de recursos económicos o técnicos, ir a un festival donde se va, toca la música que yo quiero tratar, escribir en un blog tiene mucho que ver con lo vivencial, por lo tanto, yo me muevo en dos ambientes en particular, en el mundo folclórico y en el mundo de la fusión y las músicas alternativas, como le llaman. Lo más difícil es no poder ir a esos eventos, estar ahí, a veces las limitaciones técnicas, porque es algo que lo hace una con sus recursos y a veces una quisiera, wow, si tuviera una cámara o tuviese la posibilidad de conseguir el acceso a los productores de tal evento para que me permitan el acceso. Sí, ya se respeta mucho aquí la comunicación digital, pero todavía en grandes producciones de festivales se hace difícil justificar, mira, yo soy una music blogger y yo quiero cubrir en el festival, pero ¿cuál medio? ¿de dónde? ¿de qué grupo de comunicación? Esa parte, ¿entiendes? Es difícil, todavía hay que evolucionar un poquito más o darle un poquito más de participación, ese tipo de gente que tiene el conocimiento, que comparte información interesante, que crea análisis, que no simplemente va y dice estuvo bueno. Claro, y de hecho, si te fijas, en otro, de hecho aquí mismo también en el país, hay áreas de las artes donde se respeta mucho al blogger, porque se supone que es un tipo de testigo de información más cotidiana, más inmediata, por lo tanto, en el mundo de la moda, por ejemplo, en el mundo medioambiental, se le da mucha importancia a esa gente, porque esa gente está ahí, por lo tanto, de la música, en un país donde se produce tanta música, debería haber más atención a los blogueros de la música, porque es que estamos ahí, en el día a día, y no solamente estamos en los festivales, es que tenemos acceso a los ensayos, porque a veces somos amigos, en el caso mío que estoy en un aula dándole clase a un muchacho que luego voy a la noche a verlo tocar, esa vivencia, perdónenme, pero no está en una sala de redacción de un periódico. Claro que no. Y tú como investigadora, ¿cómo tú ves la música a nivel local aquí en el patio? Si tú eres de la que dice que los valores se han perdido en la música local, o... Pues no, yo no creo que los valores se han perdido, hace unos años yo escribí un pequeño libro que se llama Rumbas Barriales, que era precisamente el abordaje de lo que en ese entonces era un boom, como la música urbana, ya no es tanto como un boom, pero en aquel entonces me preocupaba precisamente porque a los medios que iba siempre me decían ¿crees que hay una decadencia de la música dominicana? Y me parecía una pregunta muy cerrada, o sea, ya tú estás, me estás condicionando a que voy a decir que es decadencia, y yo que me encanta llevar la contraria, decía, no, no, no hay ninguna decadencia, ahora los músicos son más autónomos, graban en un garaje, o sea, yo viéndole como todos los lados positivos saben mucho usar las redes sociales, por lo tanto, el acceso a la música es diferente, o sea, yo le busqué como la parte positiva a todo el tema urbano y por eso escribí ese libro, Rumbas Barriales, como un análisis de la socio musical de lo que estaba pasando, por lo tanto, no, en cuanto al medio que yo me muevo, que es más la música alternativa, creo que está en un muy buen momento de hecho ahora. Pero bien, sí. Entonces, ¿tú crees que en estos últimos años hay algo que debe ser un poquito más apoyado o no, según lo que se está haciendo? Sí, hay algo como con lo del apoyo, que me recuerda mucho cuando uno era más adolescente, apoyen el rock local, o sea, el apoyo, ¿qué significa eso? A fin de cuentas, tú decides que quieres ser músico y cada profesión tiene un riesgo y una inversión, una inversión en la formación que tú tienes como músico, luego la inversión de los instrumentos, ta, 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 ta. Si tú te decides de cara a eso, ¿a qué tú le llamas apoyo? Entiendo que debe ser que tú hagas un producto óptimo para las masas y la gente pague por verte un concierto, pague por tu música, etc. A eso yo le llamo apoyo. Ahora, estoy entre comunicadores y yo también me considero tal vez no una comunicadora de la música, pero sí una influenciadora de esos temas. Sí considero que el apoyo debe estar en un cambio de tuerca de los medios de comunicación. Apostamos mucho como a un lado nada más de la música dominicana y la música dominicana es demasiado amplia. Todo el que se mueve en festivales es más alternativo. Sabes que la electrónica tiene un mercado grandísimo, que lo alternativo tiene un mercado grandísimo, que el metal y el punk tienen un mercado bien autónomo, por lo tanto, ¿por qué no nos vemos reseñados en toda la amplitud de la música dominicana? Por lo tanto, el apoyo creo que tiene que estar en que yo, bueno, como consumidora de la música y dominicana, quiero saber de esos artistas, igual como se expresa de los otros. Sí, claro, claro. O de los urbanos, yo también quiero ver a Vicente García en una portada de una sección de espectáculo dominicano. Dominicana, exacto. O la cantidad de discos que aquí salen, que tú te enteras por Spotify y por las plataformas y por las redes, pero que no los ves ni siquiera reseñados en un medio más tradicional. ¿Y esta gente dónde se mueven, dónde viven? El pensamiento yo creo que tiene que cambiar en cuanto a ese tipo de proyección porque es un apoyo tanto a gente dominicana, talento dominicano, artistas dominicanos que están haciendo buena música, porque por ejemplo tú hablas de Vicente García, Alex Ferreira, Carolina Camacho, Richie Oriach, que son gente que están trabajando, que están haciendo buena música. Pero ahora, ellos están haciendo un buen trabajo, pero de los urbanos, ¿quién tú consideras que está haciendo un buen trabajo? No, vamos por eso lo más sencillo. Por favor. Yo te voy a mencionar algunos artistas urbanos y tú me vas a decir tu opinión, ¿qué tú opinas sobre él? ¿Si está trabajando bien o no? Por tener que ser sincera. Mi madre, que si está trabajando bien, ya he invitado a... Bueno, él va a decir un nombre de un artista urbano y tú vas a dar tu opinión. Ya. Lápiz Consciente, ¿qué tú opinas de él? Pues mira que es el caso más interesante que yo veo del movimiento urbano. Primero por la trayectoria que él tiene y simbólicamente lo que él representa. He estado en muchas tarimas de urbanos y cuando él llega hay un respeto como implícito en todos los demás, independientemente de que tengan líneas diferentes a la del lápiz. De su talento como improvisador, no tengo nada que decir porque es tan evidente. Me ha gustado los movimientos que él ha hecho últimamente, el hecho de que esté con Sony latino, el hecho de los featureings que ha manejado con artistas tan diferentes. Su lírica siempre ha sido muy buena y ahora es mucho mejor, pero he notado que su mercado dominicano no ha valorado todos esos cambios que ha dado el lápiz, no lo ha valorado en mayor medida. A mí me gusta lo que está haciendo, yo creo que una prueba de eso es que ya bueno, mira, te logramos latinos nominados, o sea que lo que él vio, lo que él apuntó y a lo que él está apostando, le está saliendo bien. Ahora que su mercado local no lo entienda, ya esas son cosas que... Son otros 500. Exacto. Pero a mí me parece que, de hecho, es como él tiene, podría ser un paradigma interesante de lo que deberían ser el movimiento urbano en estos tiempos con la diversificación que está pasando. Y de hecho, tiene un tema con Vicente García. Sí, él está muy bien, ese disco, Latidos, está muy bien. Mel y Mel. Bueno, mira, precisamente hace unos días hablaba de ella porque andaba con un grupo de amigas que también son músicos, el grupo Mula, no sé si las conoces. Mula Band. Entonces, hablábamos precisamente de Mel y Mel porque a mí en lo particular me parece un caso interesante por lo creativa que me parece que es musicalmente. Ahora, cuando la seguí en las redes sí notaba que había como un tema de manejo controversial y el hecho de ser mujer supongo que le ha tocado también más duro porque sí hay muchas cosas criticables en el movimiento urbano, ella por lo general es muy asertiva en las cosas que critica pero por ser mujer y por el hecho de estar como prácticamente sola porque entonces no son muy solidarias entre ellas pasan las cosas que le pasan. Ahora te mencioné dos que son cero de un bó. Ahora vamos un poquito más para el barrio. Vaya. Vamos un poquito más para el barrio después de esta pausa señores, no se muevan bien. Ustedes me están en metido. y seguimos aquí señores en cable tierra y como le decía Rossi, ahora vamos a bajar para el barrio. Para la gleba. Donde están, donde se escuchan los dembow que ponen cuatro dembow y tú no sabes cuál es el que se escucha mejor. Comenzamos con Little Charles of Folk. ¿Qué tú opinas de él? Primero es si ella lo conoce. Ah, bueno. Little Shaq. Little Shaq. Yo no sé quién es Little Shaq. Ok. Eso se edita. Siguiente. Siguiente. Chimbala. Bueno, pero Chimbala no suena. Está sonando. Ah, bueno. Siguiente. Sí. Siguiente altita. Hace mucho que no sé nada de Chimbala. Siguiente altita. Urbano. Químico ultra mega. Bueno, pero que después de su tema muy químico, por cierto, yo no vuelvo tampoco a escuchar nada de él. Don Miguelo. Vi un video los otros días, brujería, que me gustó mucho porque a mí me gustó mucho el tema de lo taíno. Entonces vi que utilizó muchos elementos taíno y me di cuenta de que es de los que ha tenido más consistencia. De hecho, de los que tiene la carrera más larga dentro de ese movimiento. Ha tenido muy buenas movidas a nivel creativo. Sí, porque él siempre se va como con la fusión también, que es algo que tú mencionaste ahorita, por ejemplo, el de la vainita. Sí. doble sentido. Sí, de hecho, no hay casualidad. Pero él va por el ritmo. Sí, es el ritmo y el hecho de que eso fue, es un sample de un anuncio que fue muy famoso. De Barcelona, tu memoria boom, trabaja con eso. No hay casualidad que él tenga esa permanencia en el mercado y es porque está precisamente esa base de fusión ahí debajo. Exacto. Somos gente, somos afro-dominicanos, tanto caribeños, entonces esos ritmos nos trabajan mucho a nivel de la memoria musical, por lo tanto, por eso. Y encima de eso, un aplauso al manejo audiovisual que él está teniendo junto con Vaquero también, que me gusta mucho como ese video que vi que sale Tony Almond y eso dije como wow, lo guloya. O sea, ese tipo de manejo está muy interesante. Que se debería de aprovechar más porque esas son las raíces de nosotros, los tambores. lo caribe, lo caliente, el palito de coco, toda esa cosita dominicana. Eso tiene Vaquero, que Vaquero siempre todo el video de él son como así, como bien taíno, bien orgánico y se sabe manejar artísticamente. Sí, sí. No te puedo decir lo personal. Bueno. Rosy, una preguntita. ¿Qué tú crees de los espacios que tienen los artistas de música independiente para proyectar proyectar su talento para difundir su música? ¿Qué falta? ¿Faltan espacios? ¿No faltan? ¿Hay suficientes? ¿Qué tú crees? Bueno, sí tienen espacios y estos espacios geográficamente por lo general están ubicados entre zona colonial y Gascue? Para no mencionar los nombres de los negocios, son espacios que si tú quieres música en vivo alternativa, tú prácticamente puedes ir cualquier día de la semana y algo va a haber aunque no sepas. Ahora en la parte metropolitana también están abriendo espacios porque como les dije, hay un buen momento ahora para la música independiente, o sea, si tú te mueves entre lo que le llaman fusión y rock más indie, sí hay espacios donde se está consumiendo eso y yo te estoy hablando de Santo Domingo, ni de Sites de Santiago, de San Francisco de Macorí. En Santiago hay muchos sitios para la música independiente, o sea, ¿ha tenido buena aceptación? Sí, Santiago es un mercado interesante respecto a que tiene como un circuito basado mucho como en el mercado de los tributos y de covers band y independientemente de lo cuestionable que eso sea a nivel creativo, es una microindustria que se mueve y que tiene conciertos mensuales ahí y es que tampoco podemos negar que existe un mercado aquí de eso, de las bandas tributos que van desde los grandes malls y pagan cantidad de dinero por ver una banda tributa internacional hasta los bares locales más famosos de pop, rock, caseros, otra cosa buena que tienen los espacios es la diversidad porque de repente vas a encontrar a alguien haciendo trova y otro día te vas a encontrar alguien haciendo jazz entonces, como te digo, todo es como tú lo mires para mí no importa la cantidad de locales que sean ojalá y abran muchos más locales porque es más dinero para el músico que eso es lo que uno quiere que el músico viva de su talento pero igual es que hay espacios que son súper diversos y te encuentras un día un pari temático de Dembow y otro día te encuentras un concierto de jazz afrodominicano y otro día te encuentras de Nerolisa tocando palo y otro día Richie Oriache entonces eso está magnífico o sea la diversidad en los locales bien, bien ¿cómo tú ves el panorama de la música dominicana a futuro? oh wow el futuro no existe yo soy la que creo que bueno es que ya mañana mañana es como que por lo tanto yo te puedo hablar desde la hora y claro hay proyecciones que una puede hacer pero es que mira hubo unos años aquí pero te estoy hablando hace 3 o 4 años que te invitaban a hablar de música y era todo urbano 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 y tú decías pero ¿qué es lo que está pasando? y de hecho me dio mucha risa porque estuve haciéndole una entrevista al grupo Gran Poder de Dios hace poco para un reportaje y ellos decidieron ponerle a un EP rural precisamente porque en ese tiempo todo el mundo hablaba de música urbana y ellos se preguntaron pero ¿y dónde está lo rural? por lo tanto el mercado es súper impredecible cuando yo escribí por ejemplo el libro era mucho como hip hop de tiradera y mambo urbano ¿quién iba a decir que el dembow iba a surgir de la nada y iba a eclipsar el mercado? ¿quién iba a decir que la salsa urbana iba a tener repunte que tuvo al año siguiente? ¿tú me entiendes? hoy en día tú hablas de mambo urbano y ya la gente ni se acuerda de eso sin embargo excepto Borreno Negrón sujeto esta gente omega sin embargo mira cómo están los salseros o sea con un mercado súper sólido con súper buenos músicos y lo cual me alegra porque son bandas grandes y de músicos muy técnicos y yo siempre quiero que el músico gane o sea esa es mi porque es mi industria y yo la cuido por ahí dónde va lo que tú estabas diciendo ahorita el apoyo porque existe más apoyo en la música urbana en la salsa quizás hasta en el merengue que la misma música alternativa que no hay como ese apoyo entre ellos mismos si la hay pero no lo suficiente como para decir tenemos que hacer un concierto por lo menos que se yo un atributo a X artista un sin número de cosas te hablo de Huellas Invisibles que desapareció y era un grupo muy bueno por ahí por esa línea tú sabes que yo le tengo una mala noticia a los dos ya te vi la cara ya sé de qué se trata pero pero yo creo que señores se acabó el programa no relajes si ya se acabó Rosy hay que hablar con Gila a ver si nada más para decir todo lo que hay que decir pero de verdad un placer tenerte por aquí y poder escuchar tu opinión tu tu conocimiento o sea lo que tú expresas y de verdad sigue haciendo ese gran trabajo de inspirar de escribir cosas que motiven al otro y que enseñen al otro que eso es lo que lo que te has encargado hasta el momento wow gracias de verdad que bonito y si hay tiempo contestando un poco o complementando tu inquietud de lo del apoyo entre ellos lo que pasa es que todos esos ritmos que tú mencionaste tienen un antecedente con una industria que fue lo que fue la gran industria del merengue y que ahora es de la bachata y de la salsa entonces ya hay como una estructura de a que medios ir a que productores ir a que estudios de grabación ir mientras que la música alternativa no lo fue pero si hubo unión o sea recuerden que en los 80 estaban Luis Díaz Duluc Xiomara Fortuna y ellos eran muy unidos y tocaban en los mismos festivales ahora son otros ahora es Mula Carolina Camacho Gran Poder de Diosa Richie Oriashi y todo esto y más las bandas indie y hip hop y todo esto y si se mueven pero se mueven en festivales como Ayo Fly o el Pineapple Ball o Kelonios o sea se mueven en otro tipo pero ya hay una pequeña industria ahí pero si es muy unida también yo te digo lo que pasa es que hay que cambiar un poco como la percepción y ver como se está cosiendo la arepa del otro lado también no solo del mismo lado y también proyectarnos un poco más y que la gente se abra un poquito más a la diversidad exacto o sea que música es música y nada señores ya si de verdad no va eso fue todo gracias por visitarnos está bella señores bye chao